¡Castillo! Esa mujer me ha robado el alma Esa mujer me dejó sin ganas de amar Yo le entregué todo, mi alma, mi vida y corazón Nunca pensé que me engañara, que jugara con mi pobre amor Siempre confié en sus besos, en sus caricias y promesas de amor Esa mujer nunca quiso amarme, nunca quiso darme un poco de amor Esa mujer yo la quise tanto y roto mi llanto cuando se alejó Nunca pensé que me engañara Y que jugara con mi pobre amor Siempre confié en sus besos, en sus caricias y promesas de amor Esa mujer nunca quiso amarme, nunca quiso darme un poco de amor Esa mujer yo la quise tanto y roto mi llanto cuando se alejó Música 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 Música